Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María Medina, soy agente de bienes raíces del condado de Miami-Dade desde hace más de 10 años, y hoy analizaremos cómo estuvieron las ventas durante el mes de junio del 2020 versus el 2019. Comencemos. Comenzamos con el primer grupo que son las casas. En junio del 2020, el precio medio fue de 385 mil dólares, lo que significa que hubo un incremento del 5% comparado con el mismo mes del año pasado. Las ventas, hubo una reducción del 18%. Claro que a esto se suma el bajo inventario de las casas. Todavía tenemos ventas en efectivo. En junio del 2020, se vendieron 183 propiedades. Continúa bajo el número de ventas cortas y ejecuciones hipotecarias. En junio del 2020, se vieron reflejadas 53 ventas. Las propiedades estuvieron en promedio 76 mil dólares. Continuamos con el segundo grupo, que son los condominios townhouses. El precio medio, en junio del 2020, fue de 262 mil dólares, lo que significa que hubo un incremento del 5%. En junio del 2020, se reflejaron 813 ventas de este tipo de propiedades, lo que significa que hubo una reducción del 38% comparado con el año pasado. 316 ventas en efectivo. También el número de ventas cortas y ejecuciones hipotecarias continúa bajo. 43 propiedades de este tipo se vendieron en junio del 2020. Y por último, en este segundo grupo, observamos que 107 días fue más o menos el promedio en el mercado de este tipo de propiedades. Gracias por ver este video. No se olviden de darle me gusta y suscribirse a este canal. Chao. Chao.